Aquí en el Mundo al Rojo estamos muy contentos porque se ha unido un gran empresario, un gran hombre y un hombre valiente a la Resistencia, a la Televisión de la Resistencia. Estamos hablando de don Félix Revuelta, miren las siguientes noticias. Félix Revuelta apuesta por Distrito Televisión, la Televisión de la Resistencia. Después de unos meses, por fin, el empresario riojano ya forma parte de este grupo de comunicación y yo ya le tengo a Sky y le tengo que decir una cosa. Don Félix, buenas noches y bienvenido a la Resistencia. Buenas noches, bien hallado a la Resistencia, estupendo. Don Félix, ¿por qué usted ha elegido Distrito Televisión para que seamos ese oasis de libertad que tanto hace falta a esta sociedad? Bueno, en principio es la televisión que nosotros estábamos ideando desde hace tiempo, buscando. Yo hace como cuatro o cinco años vi la obra de Netflix o HBO de La Voz Más Alta, trabaja los Ercowell, que explicaba un poco la vida de Roger Ayes, el famoso ejecutivo que fundó la FOS, en Estados Unidos nada más había, digamos, televisiones de izquierda o del Partido Demócrata y faltaba una gran televisión de la derecha. Entonces, este Roger Ayes que lo despidieron de la CNN, pues montó con más dos la FOS. Y entonces fue la televisión del Partido Republicano, fue la que hizo posible que Trump fuera presidente y bueno, y es una televisión que hoy ya está ahí, es la televisión, digamos, de las Republicanos. Estamos teniendo problemas de comunicación con Don Félix. No sé si lo hemos recuperado ya. Ahora ya, lo he recuperado. Ya lo he recuperado, ha tenido una llamada. Sí. Y ya la tenemos de nuevo. Sí. Y entonces, bueno, entonces vi esa película y me dio la impresión de que en España, pues, carecíamos en aquellos momentos de una televisión fuerte de la derecha y del centro derecha, ¿no? Y entonces, bueno, empezamos a pensar la posibilidad de montar una y fuimos viendo, ¿no? Y hasta que os encontramos a vosotros. Vimos que ya había una televisión que cumplía los fundamentos que nosotros queríamos y por esa razón, pues, bueno, empezamos a hablar y llegamos al acuerdo para incorporarnos a vuestro proyecto, ¿no? Pues bienvenido a nuestro proyecto. Don Félix, ¿usted cree que hoy más que nunca falta información, que los medios de comunicación de alguna forma se están prostituyendo con el poder y se necesita una televisión que esté al margen de los intereses de partidos políticos, de entidades religiosas y que apueste por los empresarios, por los autónomos, por las pymes y por la sociedad civil? Bueno, tú piensas que yo he vivido cincuenta y tantos años en Cataluña y lo he vivido en mi propia carne, ¿no? En Cataluña teníamos una televisión local que era TV3 y yo siempre decía, digo, aquel que ve la televisión seis meses seguidas, la TV3 se hace independentista, ¿no? O sea, los medios de comunicación tienen una gran influencia en el sentimiento y el parecer del ciudadano, ¿no? Y esto lo estamos viviendo, que todos los políticos, sobre todo, intentan comprar las voces, las voces de la televisión, ¿no? Y entonces, por esa razón, yo pienso que una televisión, para que sea independiente, tiene que ser rentable, tiene que haber empresarios que estén dispuestos a perder dinero o no a ganarlo, que no sea el fundamento principal en el que ganar dinero, sino que tengan una voz. Y yo creo que una televisión en la cual tenga voz los empresarios y tenga… y se diga la verdad, se diga la verdad, no hace falta más que ser ejemplo de la verdad, ¿no? Y se equilibren las cosas, ¿no? Hoy, por ejemplo, estaba viendo la televisión, las normales, y estaban hablando del problema de las mascarillas, ahora que tiene, ¿cómo se llama?, Almeida, el alcalde, que está implicado también en las mascarillas. Y claro, y se habla solamente de aquellos problemas que tiene la derecha, pero no se habla de todos los problemas que tiene la izquierda y tiene muchos, ¿no? Veía algún programa en el cual está la famosa aquí a Susana, que fue presidenta de la autonomía, que hablaba de la corrupción de la derecha como si fuera un programa que hay en la 4, y resulta que hoy la dicen de que en este año implicada en los seres de Andalucía. O sea, que es que… y de eso no se habla, ¿no? Nada más se habla de lo que interesa a la izquierda, ¿no? Y eso quiere decir que las medios de comunicación están dominados por la izquierda y están dominados siempre. Esto lo estamos viendo en América Latina, en América Latina sabemos lo que está pasando, ¿no? Y la derecha se espabina un poquito en cuidar un poco más los medios de comunicación y darles un poco de fuerza por si no vamos a tener lo que tenemos desde hace años, que la izquierda sí que maneja muy bien los medios. Claramente, el Distrito de Televisión tiene una gran proyección no solo aquí en España, sino también en Hispanoamérica. ¿Qué supondría que el Distrito de Televisión se convertiera también en un referente en todos los pueblos hermanos, donde de alguna forma también están sufriendo las consecuencias devastadoras del marxismo? Bueno, este sí que creo es el proyecto que tenemos que realizar. Yo creo que es el proyecto a corto plazo, más rápido. Y además, por dos pretentes que son particulares. O sea, normalmente en España siempre hemos estado un poco de espaldas a la información de Latinoamérica y de Hispanoamérica, ¿no? O sea, no tenemos noticias de Venezuela, no tenemos noticias de Cuba, no tenemos noticias de muchos países hermanos, cuando aquí, pues que tenemos que tener dos medios de comunicación apartados con una dirección posible de estos países, y sobre todo aquellos países que tienen problemas, ¿no? Es decir, ¿qué sabemos de Venezuela aquí en España, en las televisiones? No dicen nada, de Cuba no dicen nada. Y bueno, en estos momentos además tenemos un poco el factor, digamos, de refugiados, ¿no? Es decir, hoy día hay casi dos o tres millones de latinoamericanos viviendo en España. Por lo cual, si nosotros hacemos una televisión para que ellos también la puedan ver, que tengamos noticias de esos países, que hoy día es muy fácil sacar noticias de los países, hoy día los medios de comunicación es factible esto, ¿no? Y yo creo que sería una cosa que integraría más a los países hispanohamericanos con España, que al fin y al cabo somos hermanos, y sabríamos un poquito más de cada uno de nosotros, ¿no? Y luego tenemos una plataforma muy importante de Miami, que Miami, pues hoy día es casi, se puede decir, español, ¿no? O sea, en Miami, que yo vivo en invierno, normalmente cuando vas a algún comercio te pones, se habla inglés, que lo que se habla es el español normalmente allí, cosa que esto también es muy bonito, ¿no? Yo creo que tenemos una gran oportunidad, y yo creo que es el proyecto que tenemos que hacer en DTW, en el incito. Don Félix, ¿qué van a obtener, por ejemplo, los ciudadanos que viven en Cataluña y que nos pueden ver, por ejemplo, por las aplicaciones, nos pueden ver por las redes sociales, o los ciudadanos que viven en la Comunidad Valenciana, que nos ven también por TDT, o los ciudadanos de Baleares, que de alguna forma han visto como todo aquello que es español, o todo aquel que se siente identificado con España, está siendo perseguido por las mismas autoridades de forma torticera. ¿Qué van a encontrar en nosotros? Pues mira, te voy a decir una cosa. Mira, yo soy fundador de la Sociedad Civil Catalana, que se fundó hace cinco o seis años, que fue la asociación, digamos, antiindependentista, que sacó un millón y medio de personas en la manifestación de Barcelona, famosa, ¿no? Y nosotros, a base de trabajo, de esfuerzo, con los voluntarios que tenemos, hemos llegado a que el, digamos, el independentismo en Cataluña baje del 51% que había, casi al 35%. Ahora, esto es la voz de una serie de gente joven, voluntarios españoles, catalanes y españoles, que están todo el día luchando allí, que se están peleando. El otro día le hiciste una entrevista al de Barcelona por la selección. Estos son un grupo de jóvenes que han estado luchando para que la selección española juegue en Barcelona. Y lo han conseguido. Y han conseguido que el otro día fuera un éxito, con 35.000 espectadores. Y se demostró que Cataluña es España. Hay grupos, como Sacabaz, que están en la universidad, que teníamos que darles voz, porque allí no les dan voz. En Cataluña no les dan voz. Y la suerte que tenemos todos con Disito es que se puede ver por Apple y mañana podemos tener una comunicación en directo mejor. Pero yo el otro día me ha llamado un montón de catalanes diciéndome, ¿cómo podemos ver? Dice Televisión. Digo, pues mira, descargarlo por Apple y la vais a ver. Y yo creo que tenemos que ser un portavoz de la lucha contra el independentismo. Y tenemos que luchar mucho en esos países. Y también estos mismos programas que pueden ser contra el independentismo se pueden dar también en Madrid, para que la gente vea que Cataluña sigue luchando por ser española. Sobre todo los catalanes constitucionales que estamos allí. Y yo creo que puede ser una televisión que marque unas pautas que no existen hoy día en Cataluña. En Cataluña lo que se ve todo es lo que manda la realidad. Todo. No hay ninguna televisión. Y luego si cogemos las televisiones estas normales, pues ya veis que son de izquierdas totalmente. Entonces el ciudadano de Cataluña, que hay mucha gente del centro derecha, está huérfano de noticias. Don Félix, ya una última pregunta. Quiero que usted se dirija a todos los guerreros de la resistencia que le están viendo y les mande un mensaje de aliento y que sepan que la resistencia está ahora más fuerte que nunca. Pues bueno, yo he sido un guerrillero de la resistencia. Yo llevo ya guerrillando en Cataluña muchos años. Y sigo, y sigo, ¿no? Y sigo. Y yo creo que es la única forma de poder, ese inconformismo hace que podamos lograr las cosas, ¿no? Y entonces yo creo que tenemos que luchar por eso. Y luego lo que es muy importante, vuelvo a repetir, es la comunicación. Hacer programas divertidos, hacer programas a lo mejor con de chiste, pero que al final consigamos los objetivos que sean nuestros, es dar las ideas de la realidad, de la verdad a los ciudadanos, ¿no? Porque hoy día, pues es triste de que hay una propaganda tan abusiva de todo lo que hace bien la izquierda y no sale nunca lo que hace mal la izquierda. Y en cambio sí que sale todo lo que hace la derecha mal en primera línea. Y lo que hace bien, pues no se dice, ¿no? Entonces yo no digo que tengamos que ser, digamos, partidistas, pero seamos ecuánimes, ¿no? Es decir, que si hace una cosa mal a la derecha, también hay que decirlo, ¿por qué no? No, pero no ser partidista como está siendo hoy día los correos de comunicación. Don Feli Revuelta, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte saludo y que, nada, que tenga un buen hito de semana. Estamos en el mismo barco, Jesús. Y bienvenido a este proyecto que yo personalmente, la verdad, estoy muy contento a tener, primero a un hombre muy valiente y luego a un gran empresario que va a aportar muchísimo con sus conocimientos para que este proyecto cada día sea más grande. Muy bien, un gran abrazo, Jesús. Un gran abrazo, cuídese mucho. Chao. Hasta pronto.